Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Luego de que Patti Chapoy destrozara a la voz, Belinda arremetió contra el programa Ventaneando y afirmó que son los peores. El pasado 3 de septiembre, el sitio del diario El Universal compartió la columna Alfombra Roja en la que se revela un comentario negativo que habría hecho Belinda hacia el elenco de Ventaneando luego de la final de la voz. Como se recordará, la famosa estrella pop no mantiene una muy buena relación con este programa de espectáculos y en especial con su líder, la conductora Patti Chapoy, luego de que la periodista destrozara a la voz y señalara que el reality no sabía qué hacer para subir el racing. Belinda habría comentado lo siguiente, son los peores, según lo señalado por Alfombra Roja. La columna explica que luego del final del concurso de canto, todos los coach dieron entrevistas a distintos medios, como Venga la Alegría. Sin embargo, Belinda no estuvo de acuerdo con que Ricardo Montaner hablara de su noviazgo con Ventaneando. Belinda le reclamó en tono amigable, pero reclamándole al fin que por qué hacía eso y con los peores, refiriéndose a Ventaneando y agregó que porque justo con los que menos la querían. Tras este momento incómodo, el venezolano le habría pedido a su colega que no se tomara las cosas tan en serio y el problema no pasó a mayores. Como ven, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones y suscribirse a este su canal. ¡Suscríbete al canal!